La recibimos a nuestra compañera Guillermina Balbuena. ¿Cómo estás, Guille? Hola, chicas. Hola, Guillermina. Buen día. ¿Todo bien? Anderita y Ceci, ¿cómo andan? Todo impecable. Con este día tan maravilloso. Ay, pero... La verdad que sí. Qué hermoso. Sí, hermoso, hermoso. Hay que llenarse de esa energía que nos da el sol todos los que puedan un ratito, que hace muy, muy bien. Bueno, exactamente. Así que, bueno, hoy... Y hablando de buena energía también, cuando uno se viste lindo, te das un gustito, te mimás, sí, también te sentís bien. Totalmente. Por eso yo digo que hay que salir de la casa, si sea, hasta la esquina, comprar al mercado algo con los protocolos necesarios, pero hay que vestirse. No hay que quedarse adentro, en pijama, con pantuflas. Eso es para un rato. Nos levantamos a la mañana y ya tenemos que pensar en qué nos vamos a poner para arrancar el día. Ahí está, me encantó. Eso hace bien. Sí. Todo, por lo menos yo he escuchado profesionales de la psicología que dicen que está buenísimo para sacarse la ropa de cama. Sí, un make-up medio lavado, tampoco vas a salir, ¿no? Exacto. Al que le gusta de forma natural, natural, y al que le gusta maquillarse un poquito, mi dermatóloga dice que siempre hay que maquillarse, que es una base que te protege más. Claro, pero al revés de lo que pensábamos antes. Claro, bueno, pero muchos ya vienen con protección, factor de protección incluido. Totalmente, totalmente. Así que bueno, hoy les traje dos looks bien distintos, uno bien urbano y otro que lo vamos a cancherear para que sea urbano. Me encanta. Así que bueno, y de bendito pie las pepas es hoy. Es la nueva colección la que les voy a presentar. A ver. Lore en este caso tiene mi amiga, que le agradezco un montón por bancarse, que me hace todos estos looks con la mejor onda. Lore tiene puesto un jean, le cuento a la gente de la radio, es un jean que va a ser tendencia en este invierno. Es tiro alto, con bolsillos, pierna ancha, súper cómodo. Vienen todas las marcas este modelo de jean. Y queda excelente, divino en todos los cuerpos. Sí. En este caso es de bendito pie, pero también lo tengo en otras marcas, en las pepas, por ejemplo. Y viene, lo combinamos en el caso de Lore con una blusa blanca, amplia, cómoda. Ay, es un clásico. Es un clásico, un comodín. Un comodín. Totalmente. Siempre está bien. Siempre, con esto no le errás nunca, para lo que tengas que hacer durante el día. Sí, y qué bueno que viene hoy sin ancho, hace varios años que no se veía, ¿no? Así es, André. Porque teníamos el Chupín, el Oxford, que por ahí convive, pero hace años que no se veía el pantalón. El Chupín cuando te lo tenés que sacar rápido, viste el cuento. Y eso es, el cine este es muy, muy cómodo. Qué lindo. Es el atrapador que le decíamos de bendito pie, que te agarra cadera, aunque estés más rellenita, no hay ningún problema porque agarra todo lo que tiene que agarrar y no marca nada lo que no tiene que marcar. Me encanta. Así que bueno, lo vemos, le cuento a la gente de la radio que este mismo look que presento con Lorena lo está, lo vemos con la modelo de bendito pie, que también lo pone con este jean y una blusa blanca divina. Le vamos a agregar un cinto, una texana, una zapatilla, lo que nos quede cómodo. Un estilo folk. Un estilo folk. Exacto. Me encanta. Y también le pusimos para las noches frescas o el día fresco de Tandil, este tapado que lo es todo, es de las pepas el dos por uno, porque es reversible. Entonces tenés dos sacos, dos tapados en uno. Qué bueno. De un lado es color azul y del otro lado color celeste. Es de paño, súper abrigado, con unos bolsillos recontra cómodos y con un lazo que lo adaptás a la medida que quieras. Ideal para este tiempo, Semana Santa, porque viste que a la mañana está fresco, a la noche hace frío y ahora tenés que comer con ventilación y todo. Para comer afuera, nos llevamos a cualquiera de los restaurantes o lugar que decidamos ir en Semana Santa, nos llevamos este tapado que es lo más. Me encantó que sea reversible, que tenés dos prendas en una. Dos prendas en una y súper canchera. Lo podemos poner también encima de un jean, encima de cada se usa mucho este pantalón jogging, también va este tipo de tapados para ese pantalón jogging que es súper cómodo. Así que bueno, y para todas las edades, porque es talle único, entonces hace que se adapte a todos los cuerpos. Y tiene lazo también. Tiene lazo, entonces te lo adaptás a la altura que querés. Manga caída. Bueno, y a la gente de la radio les cuento que hay un detalle que vamos a ver de la botita que pusimos a Lore, que es una botita de bendito pie, texana, pero de caña corte, con un taco súper cómodo de 4 centímetros. Y tiene un detalle de costura, hacer la puntera, que la hace súper canchera. Divino. Sí, en Casa Guillermina la tenemos en color suela, en color chocolate y en color negro, que se viene mucho el color chocolate. Ah, mira. Sí, el color, sí, color ese marrón que se viene un montón. Sí, el color teja que decíamos el otro día, todo combinado en esa gama. En esa gama. Sí. Así que bueno, y la segunda opción que les contaba que la volvió después más canchera es un vestido de bendito pie de la última colección, de manga larga, en color negro, de gaza, forrado hasta casi la altura arriba de la rodilla, se ve algo de pierna. Ah, qué lindo. Que eso está bueno. Sí. Y viene apenitas con un tonito dorado ahí que se mezcla en la tela, en la gaza. Pero si lo mirás al sol, te das cuenta. Por eso digo que nosotros le pusimos unas texanas como para bajarlo y poder usarlo durante el día. Y después le agregamos una bomber, que también va a ser tendencia en este otoño-invierno. A ver qué es una bombera. Una bomber es una campera cortita, que la podemos usar. Viene con puño, viene a la altura de la cintura y se prende hasta el cuello. En este caso es lisa, en color negra. La tengo en color verde militar y en el estampado de las pepas, que es súper brillante. Pero la elige tanto la chica joven como la mujer más grande, porque hay prendas que por ahí nos ponemos, creemos que nos tenemos que poner todo grande para que sea amplio. Y no, esta es una bomber que está hecha para la mujer más grande, que no marca lo que no tiene que marcar. Es bien abrigada, bien amplia en mangas. Sí. Y te hace, te estiliza. Me encanta los diseñadores que piensan en la comodidad. En la comodidad. No sabía que se llamaba bomber. Bomber. Sí, es una bomber. Y la verdad que este modelo siento que se va a vender muchísimo. Es muy de la bomber. Sí. Ajá. Porque esto se usó hace muchos años. Se usó hace muchos años. Y yo tenía de todos los colores. Bueno, es que las pepas es una marca que viene con mucho, reversiona mucho los años 70, 80 y los adapta obviamente al estilo moderno de estos momentos. Qué lindo. Y lo pusimos con, lo combinamos en el caso de Lore con una bota texana de bendito pie, que como dije va a ser también tendencia en color negra y en color bisón la tenemos en casa de Guillermina. Divina, súper cómoda, con un taco de 6 centímetros. También es una compra inteligente. Sí. Qué bueno. Me encanta el color bisón. Sí, también. Me encanta. Y a mí también. Es un clásico que va con todo. Todo. Todo y salís del negro. Exacto. Se viene Semana Santa. Sí. ¿Cómo van a atender? ¿Qué días? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? Nosotros vamos a tener, solo cerramos el día viernes. Bien. ¿Sí? Feria Nacional. Feria Nacional. Sí, Feria Nacional. Sí, Feria Nacional. Después el jueves está abierto y el sábado también. Perfecto. Ojalá nos visite la gente de Tandil que esté más libre en sus horarios. Obviamente siempre esperando, si viene turista, bienvenido sea. También. Pero nosotros siempre apuntamos a la localidad. A las clientas de Tandil las amamos y queremos que nos visiten. Y jueves no se paga estacionamiento. Así que tranquila, dejen tranquilo. Pueden ir a mi 3659, estacionar tranquila, que los chicos por ahí no tienen horario, no andan a las corridas y nos vienen a visitar. Estamos de 9.30 a 13.30 y 16.30 a 20.30. Aparte entre hoy y mañana nos están llegando las nuevas cajas de más mercadería, así que el local va a estar llenito. Claro. Si vos querés regalar algo lindo de casa a Guillermo y decís, nunca la pego con el gusto, porque a mí, no sé, yo le compraría una cosa, pero a ella le gusta otra cosa, bueno, le regalás la gift card. Así es, Andréa, de la gift card. Plata sola, ni sobrecito, no. No, no, no. Porque te lo gastás en otra cosa. Exacto, hay que mimarse uno mismo. Y si te da una gift card, te vas y te la compras. Y además está buenísimo porque no importa el monto que hayan juntado, las amigas, el marido, la pareja, los chicos, no importa. Y además le sirve a la persona por ahí para poner una pequeña diferencia y hacerse un recontra, hacerse de una re buena pregala. Me encanta. Guille, bueno, ¿cuándo te vemos ahora? El martes próximo, en una semana, porque el viernes estamos nosotros... Claro, claro. El viernes nos toca. Bueno, entonces te tenemos que desear felices pascuales. ¡Felices pascuales! ¡Ah, qué lindo! Ahí está. ¡Qué lindo! Que disfruten mucho los que creen en la religión y en el catolicismo, sé que lo viven desde otro lugar. Así que para todos ellos, muy felices pascuales y que lo vivan con mucho amor, armonía y paz en familia. Gracias. Y gracias. Cierre de este espacio. Casa Guillermina, te invitamos a conocer el adelanto de la nueva colección. Natalia Antolín, Bendito Pie. Las Pepas, Clara Barceló, Sol Pizani. Casa Guillermina, Mitre 659.